En el nombre de Dios Voy a empezar a cantar Los versos de Martín Díaz Que no he podido arreglar En esa mesa redonda Ya lo iba a fusilar El día 18 de octubre Como a las 11 del día Llevo Martín a la mesa Con toda su compañía A subirse para arriba A ver si se desventía Pero llegó el día 21 No me quisiera acordar Llegaron tres aeroplanos Queriendo los bombardear Los soldados de Martín Comenzaron a pelear Bajo Martín adelante Con su caballo estirando No sabiendo que el gobierno Allí lo estaba esperando Martín con su buena escuadra Amar y los iba contando Amar y los iba contando Por encima de los horribles A pelas se destintían A gritos y a cacacacá Y a toditos de saciá Gritaba Pedro Velázquez Con una voz muy ladina Que ya vamos a bajar Me llevo mi carabina La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Y ha de servir de Madreira Corre caballo a la sal Sálvame de esta montaña Has podido con el tercio Ponte más con la muralla Que pensaría el gobierno Que no les quedan ganas Que suerte la de Martín Que vida tan regalada Quien dando entre tanta bala No le haiga pasar nada Serían por las oraciones Que su mamá le rezaba Otro día por la mañana Ya viene alboriando el día Ya no llores madrecita Ya estoy en tu compañía Aquí termina el corrido Del hospital Martín fío Del hospital Martín fío Gracias.